En esta noche quiero comenzar una serie acerca de ciertos espíritus que bloquean la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Mi hermano, quiero decirle que usted tome ahora muy en serio. Escuche bien, estamos viviendo los últimos tiempos. Amén. Yo creo que el Señor puede venir esta misma noche. Que amén les escuché ahí. Parece que algunos están diciendo, no venga todavía Señor porque tengo un tema que tengo que arreglar todavía. ¿Están dispuestos ustedes? ¿Les gustaría que Cristo venga esta noche? Sería tremendo que este culto empezara acá y terminara en el cielo allá. Qué lindo, ¿no? Alguno va a decir, será, pero el pastor, voy a entrar a mi casa, pago algo y venga. No, no, escuche, el Señor está viniendo y esto no va lejos. El diablo sabe muy bien que tiene los minutos contados y debido a eso ha desatado el infierno entero sobre la tierra. Nunca antes hubo tanta, tanta persecución a los cristianos como estamos viendo hoy. El enemigo está acosando a los hijos de Dios y ahí el diablo está oprimiendo por donde puede para de alguna manera desarticular el avance del reino de Dios. De alguna manera poder trabar tu crecimiento espiritual. Si él no puede lograr que usted conozca a Cristo, él va a tratar de alguna manera de dejarte quieto para que no extiendas el reino de Dios. Y quiero decirte algo, esta época que estamos viviendo es imposible enfrentarla sin el poder del Espíritu Santo. Si usted quiere vivir en victoria, usted va a tener que ser lleno del Espíritu Santo, lleno de la unción de Dios para que Dios pelee tus batallas porque va a ser cada vez más difícil. ¿Me está entendiendo? Mi hermano, yo no quiero decirte cosas negativas, pero el mundo no va a mejorar. Esto va a ser cada vez peor. El enemigo cada vez más va a empezar a descomponer la sociedad y la Biblia dice que el amor de muchos se enfriará, dice al final de los tiempos y que el Señor va a cortar ese tiempo por amor a los escogidos. O sea que esto se pone cada vez más difícil y si usted quiere vivir una vida cristiana así mediocre, no lo va a poder hacer porque el diablo te va a comer entero. Por eso necesita usted ahora en este momento ponerse las pilas y decir Señor yo quiero jugarme por ti. Yo no quiero ser tibio, yo quiero ser caliente. ¿Cuántos quieren ser calientes? No podemos más. Mi hermano, adorar a medias no funciona. Servir a Dios a medias no funciona. O soy o no soy, o estoy o no estoy. Este es el tiempo que estamos viviendo y Dios requiere que usted sea valiente, sea atrevido y se juegue por el Señor porque de lo contrario no va a poder pasar este tiempo, se va a apartar, va a terminar perdiéndose. Así que quiero que ponga sus manos así y oramos. Y dígale al Espíritu Santo, Espíritu Santo, hablame esta noche. Yo necesito oír tu voz, necesito que me hables, necesito tu palabra. Sana mi vida, mi familia, en el nombre de Jesús. Habla Señor porque tu siervo oye. Amén. Quiero que busquen su Biblia, por favor, un pasaje que se encuentra en el libro de los jueces, por favor. Vamos a la Biblia, en el libro de los jueces. Hay una historia muy interesante que quiero compartirla y vamos a permitir que el Señor nos hable en esta noche. Libro de los jueces, el capítulo 6, por favor. Abra su Biblia. ¿Trajo su Biblia? Todos trajeron Biblia. Veo pocas Biblia. Dame otro micrófono porque este se corta. Traigan su Biblia todos los domingos. Y vamos a leer este pasaje de Gedeón, la historia de Gedeón. Estamos en Jueces, el capítulo 6. Jueces, el capítulo 6, por favor. Y en reverencia a la palabra del Señor, vamos a ponernos de pie para leer esta historia. Amén. Póngase de pie conmigo. Jueces, el capítulo 6, el versículo 1. Y es un poco larga el relato que voy a leer, porque vamos a leer hasta el versículo 32. Pero dice así, Jueces 6, 1 al 32. Leemos en el nombre del Padre. Amén. Del Hijo y del Espíritu Santo. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madian por siete años. Y la mano de Madian prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los Madianitas, se hicieron cuevas, escuchen esto, en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, salían, subían los Madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban. Y acampando contra ellas, destruían los frutos de la tierra, hasta llegar a Gaza, y no dejaban qué comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud, como langostas, ellos y sus camellos, eran innumerables, así venían a la tierra para desbastarla. De este modo, empobrecía Israel en gran manera por causa de Madian, y los hijos de Israel, ¿qué hicieron? Clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová, a causa de los Madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel, un varón profeta, el cual les dijo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto, y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de manos de los egipcios, y de manos de todos los que os afligieron, a los cuales eché delante de vosotros, y os di su tierra. Y os dije, yo soy Jehová, vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Y vino el ángel de Jehová, y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás a Viecerita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los Madianitas. Versículo 12. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió, ah, señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los Madianitas. Y mirándole, Jehová le dijo, escuche esto, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los Madianitas, no te envío yo. Entonces le respondió, ah, señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Y Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los Madianitas como a un solo hombre. Y él respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que vuelvas. Y entrando Gedeón preparó un cabrito y panes sin levadura de un hefa de harina y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla y sacándole se lo presentó delante de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo, toma la carne y los panes sin levadura y ponlo sobre esta peña y vierte el caldo. Y él lo hizo así. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura. Y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo, ay señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo, pasa a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón un altar y lo llamó Jehová Shalom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los avieceritas. Aconteció que la misma noche le dijo, Jehová, toma un toro del ato de tu padre, el segundo toro de siete años y derriba el altar de Baal que tu padre tiene y corta también la imagen de acera que está junto a él. Y edificarás altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente y tomando el segundo toro sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Entonces Gedeón tomó diez hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo, más temiendo hacerlo de día por la familia de su padre, escuche esto, y por los hombres de la ciudad lo hizo de noche. Por la mañana cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de acera que estaba junto a él y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Y se dijeron unos a otros, ¿quién ha hecho esto? Y buscando e inquiriendo les dijeron, Gedeón, hijo de Joás, ha hecho esto, entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás, saca a tu hijo para que muera porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera que está junto a él. Y Joás respondiendo a todos los que estaban junto a él, ¿contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él que muera esta mañana, si es un Dios, contienda por sí mismo con el que derribó su altar. Aquel día Gedeón fue llamado Jeroboal, esto es, contienda Baal contra él por cuanto derribó su altar. Hasta aquí. ¿Amén? Gloria a Dios. Tome asiento, por favor. Estábamos viviendo, el pueblo israelí estaba viviendo tiempos críticos de apostasía. Usted sabe que después de la muerte de Salomón y de Roboam, de David, su abuelo, el pueblo empezó a andar por caminos de apostasía y una y otra vez se repite en el libro de los jueces un ciclo apostasía, opresión, arrepentimiento, liberación. Y andaban un par de años, 15, 20 años, hasta que moría el libertador que Dios levantaba y nuevamente el pueblo se corrompía, empezaban a adorar a Dioses paganos, muy específicamente, generalmente a este Dios Baal. Y cuando ellos empezaban a adorar a Baal, nuevamente Dios retiraba su mano, la opresión venía, los enemigos lo conquistaban y ellos caían en la opresión, ellos lloraban y clamaban al Señor y Dios dice que se movía misericordia, enviaba un libertador y los salvaban nuevamente. Y ahí andaban otra vez 15, 20, 30 años hasta que moría el juez este y otra vez. Y era un ciclo constante. Y en este momento, en jueces capítulo 6, ellos estaban siendo oprimidos por los Madianitas, un pueblo cananeo muy cruel que destruía todas las cosechas y acababa con el pueblo cada año. Y así estaba el pueblo. La Biblia dice que la opresión era tan grande que el pueblo vivía en cavernas, vivía en pozos, se escondían en las montañas, vivían como animales, escondidos a causa de qué, dígame, de la idolatría, a causa del pecado. Dice el capítulo 6, fíjese lo que dice el versículo 1, y los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Vuelva a su Biblia en el capítulo 10, el versículo 10 y ahí nos explica qué fue lo malo que hicieron. Jueces capítulo 10, versículo 10 dice así, entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová diciendo, nosotros hemos pecado contra ti porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a quién? A los vales. Usted sabe que el pueblo de Israel era el pueblo de Dios y sin embargo habían dejado en muchas oportunidades su compromiso con Dios y se habían postrado delante de dioses falsos y específicamente delante de este Baal, un Dios cananeo representado con la figura de un hombre bien robusto con los genitales exagerados porque también la forma de adorar a este Dios era por medio de orgías, terrible. El culto a Baal era como había prostitutas sagradas que adoraban, eran los instrumentos para que el pueblo adorara a este Dios. Una perversión terrible. El pueblo de Israel llegaba a ofrecer sus hijos en sacrificio y los quemaban vivos para adorar a estos dioses. Una cosa inconcebible. Y uno dice, pero cómo es posible que el pueblo cayera en eso. Sabes que hermano, no es muy diferente a hoy. Muchos padres están permitiendo que sus hijos también se prostituyan al no hacer nada, al no disciplinarlos, al no educarlos, a permitir que anden para usted no sabe ni dónde, no están ni dónde está metido su hijo. Y está permitiendo que cosas del mundo penetren en su corazón, cosas que destruyen su mente se arraiguen en su corazón. La palabra Baal significa señor, con minúscula, ¿no? Era un Dios con minúscula. Era un Dios para los cananeos, el Dios supremo y su adoración procedía de Babilonia, venía de allí y Baal era adorado por dos aspectos, como destructor y como benefactor. Así adoraban ellos a Baal. Ellos creían que lo que tenían era gracias a Baal. La cosecha venía gracias a Baal. Los hijos venían gracias a Baal. Una cosa terrible. Ahora, quiero que escuches aquí. ¿A qué nos referimos cuando hablamos del culto a Baal en tiempos modernos? Y en este domingo y en los subsiguientes, quiero hablarte de algunos espíritus muy conocidos en la Biblia, que aunque ya no está la figura que representaba ese demonio, porque detrás de cada ídolo hay un demonio, esos espíritus siguen operando bajo el mismo nombre hoy. Y hoy hay un espíritu llamado Baal en nuestra época moderna que sigue oprimiendo incluso a la iglesia. La misión de este demonio llamado Baal era robar al pueblo la adoración a Dios. ¿Sí? En lo que el demonio usted quería que la gente deje de adorar a Dios y empiece a adorarlo a él como su benefactor, como su fuente. Le robaba la adoración y la confianza en Dios. ¿Y cómo él hacía eso? Él logra hacer esto enfocando nuestra atención en nuestras circunstancias en vez del Señor. Así como opera Baal. Usted se recordará el pasaje que leí recién cuando el Señor se presentó a través del ángel, allí llegó un Gedeón y le dijo, Gedeón, tengo una misión para ti. Y él dijo, ¿qué? Porque el saludo era, hey, varón esforzado y valiente. Y él miró, yo, ¿yo? ¿A quién estás hablando? Cuando Baal está operando, la gente inmediatamente cae bajo este espíritu de, yo, yo no puedo, yo no tengo. Si yo soy el más pobre de mi tribu. Mi tribu es la más pequeña, mi familia es la más pobre. Yo no tengo la forma de hacerlo. Y lo que este demonio hace es que trajo tristeza, desastre económico, terrorismo de sus enemigos, etcétera, etcétera. Incertidumbre, lo hizo vivir en cuevas como los animales. Y el hecho era que Dios ya no los estaba protegiendo. Dios había retirado su mano porque ellos dejaron de adorar al Señor y empezaron a adorar a otros dioses. Y quiero que abra usted ahora su corazón porque necesitaba ponerte en este contexto. Cuando nosotros dejamos de adorar genuinamente al Señor, inmediatamente surgen dioses falsos en medio de nosotros. Y el Señor retira su mano, retira su protección, inmediatamente caemos bajo opresión. Y como un intento de hacerlos volver a la verdadera adoración, el Señor permitió que los madianitas los robaran y los maltrataran. Entonces la pregunta que nos podemos hacer, pero pastor, ¿qué significa Baal hoy en nuestros días? ¿Dónde lo veo obrando? ¿De qué manera puedo identificar a Baal? Que un Dios que ya pasó, que ya murió, que terminó, ya no existe más ninguna imagen del Dios Baal, pero la sociedad moderna sigue obrando. Y este espíritu, escuchen bien, Baal, en el nombre de Jesús, necesito que ahora usted presta atención. Este espíritu llamado Baal sale del infierno con un solo propósito y es el siguiente, hacer que la gente empiece a mirar su realidad, que la gente empiece a ver su situación y simplemente y llanamente los llena de incredulidad. Eso es lo que produce Baal en la gente. El espíritu está bien y le hace creer, Dios te abandonó. Ya Dios no tiene cuidado de ustedes. ¿Por qué fue lo que Gedeón le dijo? Que Dios está con nosotros, le dijo Gedeón. Pero mira un poquito lo que nos está pasando. Mira cómo el pueblo de Madian nos está robando. ¿De qué me estás hablando? ¿De qué Dios me hablas? Si Dios se fue, Dios nos olvidó. Mira cómo estamos siendo oprimidos, cómo estamos siendo robados. Y cada vez que usted tiene dudas en su corazón de la provisión de Dios, de la fidelidad de Dios, usted está sujeto al espíritu de Baal. ¿Me está escuchando? Cada vez que usted empieza a tener dudas de la provisión y del amor de Dios y cuán normal casi es hoy y cuán común, no es normal, pero es común que los hijos de Dios frente a circunstancias difíciles empiecen a dudar de la provisión de Dios. Y más en los tiempos que estamos viviendo, son tiempos difíciles. Económicamente hablando, estamos viviendo una crisis nacional. Yo diría una crisis casi continental o mundial incluso. Y muchos hijos de Dios bajo la influencia de este espíritu empiezan a pensar, Dios se olvidó de mí. Dios no me tiene en cuenta. Dios no me ama. Y es ese demonio que te empieza a susurrar a tu mente y empieza a decirte, Dios no se preocupa por ti. Cuando usted permite, hermano, que esos pensamientos vengan a su mente y nos alimenta, usted está construyendo un altar a Baal y le está empezando a ofrecer adoración a ese Dios. ¿Está acá o no? Quisiera preguntar cuántos de ustedes aquí en algún momento en estos últimos meses, no tenga temor de admitirlo, no hay problema. Han escuchado una voz que le decía, me parece que a vos Dios no te ama, se olvidó de ti y me parece que no te agrada, no se agrada de tu vida. ¿Alguien escuchó una voz así en estos últimos tiempos? De verdad que sí, unos cuantos. Tenga cuidado porque esos pensamientos no vienen del Señor, esos pensamientos vienen del mismo infierno de este Dios llamado Baal que te quiere destruir a vos con incredulidad, que te quiere destruir a tu familia con estos pensamientos. Fíjese que terrible, porque si tenemos dudas en nuestro corazón acerca de la fidelidad de Dios, estamos sujetos al Espíritu, al mismo Espíritu que operó en la vida de Gedeón y le hizo creer y verse como chiquitito. Porque cuando Dios le apareció con el llamado, dijo, yo, yo no puedo, yo no tengo la capacidad, yo no tengo el conocimiento, yo no tengo el dinero, yo no soy nadie. Y sabe que yo creo que muchos de nosotros, los paraguayos, hemos caído bajo este demonio. Que nosotros nos creemos menos. Siempre, de repente, de frente a las naciones vecinas, ay, nosotros somos paraguayos, chiquititos, un país pequeño. No, mi hermano, usted es hijo de Dios, rey, el hijo del rey de reyes, señor de señores. No somos una pequeña nación, con Cristo somos mayoría. Sáquese esa mentalidad de pequeño. Amén. Quiero en este momento tocar tu orgullo paraguayo. Y quiera que diga, soy paraguayo. Por favor, con ese entusiasmo no hacemos nada. A verlo, ahorita pasa, me ayuda fuerte. Soy paraguayo. Y encima de Cristo. Eso, claro, que encima de todo tengo a Cristo todavía. Nosotros podemos. Amén. Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. El Señor pelea tu batalla. Dios no te abandonó. Dios no te dejó. El Señor va de tu lado. Ahora, fíjate qué terrible esta historia. Porque dice en la Biblia que el padre de Gedeón había levantado la estatua de Baal. Fue el mismo padre de Gedeón, Joás, que levantó la estatua de Baal en su propia propiedad, en su casa, en su terreno, dice la Biblia. Miren la Biblia allí. El padre de Gedeón. Solamente era una estatua de madera que estaba en la propiedad de Gedeón. Pero cada vez que Gedeón pasaba del lado de la estatua, el demonio que estaba detrás de la estatua le decía, vos no servís para nada. Cada vez que él pasaba del lado del demonio ese, le gritaba, vos sos un chiquitito que no sabe nada y no podés nada. Y eso se metió en su mente y en su corazón de tal manera que cuando Dios le apareció, imagínate un poco que se te aparezca un ángel. Tremendo. Porque los ángeles, yo creo que lo ofendemos en la época moderna con esa figurita de ángeles y todo medio afeminado, así que están ahí. Y que me disculpen, Miguel Ángel, pero esos no son los ángeles. Se equivocó Miguel Ángel cuando pintó allí en la Capilla Sistina los ángeles, todos medio seres afeminados, así. ¡No! Los ángeles son seres poderosos, guerreros tremendos, que cada vez que aparecieron la gente cayó como muerta de miedo de los ángeles. Y se le aparece este ángel y dice, vengo de parte de Dios a darte un mensaje. Y Gedeón en lugar de decir, sí, acá estoy, listo, ¿qué pasa mi general? Órdene, ordene que yo voy. Dijo, eh. Porque el diablo había metido tanta mentira en su cabeza, por la circunstancia y susurrándole todos los días, esta miseria va a acabar contigo. Este problema financiero te va a llevar a la tumba y vos no podés nada, vos no sabés nada, vos no tenés nada. De tanto que el diablo le dijo, él se lo creyó. Y en esta noche yo vengo de parte de Dios para deshacer esas mentiras de tu mente. Para deshacer toda mentira que el diablo vino y te dijo, no vas a lograrlo, tu familia no se va a restaurar, te vas a endeudar, te van a sacar tu casa. ¡Macanada del diablo! Nadie va a tocar lo que es mío. Mis hijos, mi matrimonio, mis finanzas son de él. ¡Amén! Vamos a derrotar en esta noche y le vamos a dar una patada definitiva a este demonio llamado Baal. Y usted va a salir aquí en esta noche conquistando lo que ya es tuyo. Mi hermano, yo te desafío que vos tomes la espada y empieces a pelear por lo que Dios te entregó. No te rindas delante de este demonio. No hay demonio del infierno. ¿Sabes qué? Estaba leyendo la Biblia, ahí en el libro segundo de la crónica más adelante, usted lee la historia del rey Ezequías, un rey tremendo. Escuche esto. Dice que el rey Ezequías se convirtió al Señor como pocos reyes. Así, pero mal, así mal luego. Él empezó a adorar al Señor, sacó todos los altares que había a Baal, derribó toda la idolatría que había en Palestina, allí en Jerusalén, en Judá, dice que se metió en otras tribus también. Y cuando dice que él empezó con todo esto, dice la Biblia, después de esta fidelidad, dice que vino un rey llamado Senaquerip, el rey de Asiria, y sitió a Jerusalén con miles y miles y miles de soldados. Y se pararon y empezaron a vociferar y decirle a Ezequías, ¿sabes qué Ezequías? Ni tu Dios te va a librar. Porque el Dios de mis padres me entregó todas las tierras y tu Dios tampoco te va a salvar. Y te vamos a conquistar. Dijo un montón de mentiras. ¿Y sabes qué dijo Ezequías? Agarró las cartas que el rey Senaquerip le se las mandó, las enrolló y entró en la presencia del Señor. Escuche esto. Entró en la presencia del Señor. Él e Isaías, el profeta. Dos tipos. Entraron en la presencia del Señor. Dice que abrieron las cartas donde él blasfemaba al Dios del cielo y al pueblo de Israel. Le dijeron, mira Señor, lo que este incircunciso está diciendo acerca de tu pueblo. ¿Y sabes qué es lo que pasó? Dios mandó a un profeta y dice, Ezequías, no te preocupes porque mía es la batalla. No es tuya. Yo voy a pelear por ti. Quédate quieto. Quédate quieto. Escucha lo que pasó. Dios le dijo, Ezequías, tranquilízate. Esta batalla no es tuya. Esta es mía. Porque este tipo vino a tocarte. Y ¿sabes qué te toca a ti? Me toca a mí. Así que si el diablo quiere venir a tocar tu vida, tu cuerpo, tu familia y tu finanza, que se ataje porque se metió con el rey de reyes y señor de señores. Atendé lo que pasó. Esperá, espera. Esto se pone tremendo. Dice que aquella noche el rey Ezequías durmió tranquilo. A la mañana siguiente Dios despachó, escuchá esto, un ángel. ¿Cuántos ángeles? Todos digan un ángel. Y dice que desbarató el ejército, mató a todos los soldados del ejército a Sirio. Y dice que el rey Sennacherib se fue avergonzado de vuelta a su tierra cuando llegó allá. Sus propios hijos lo mataron en el templo de su Dios. Mi hermano, un ángel bastó para desbaratar un ejército de cientos de miles. ¿En quién estás confiando? ¿En el peso? ¿En los argentinos? ¿En tu sabiduría? ¿O estás confiando en el rey de reyes y señor de señores? Que con un ángel puedes desbaratar todas las cosas que tienen en contra. Diga conmigo, yo confío. Yo confío en ti, señor. Yo declaro que el señor en esta semana va a despachar un ángel porque va a ser suficiente. Que va a pelear tus batallas, que va a traer victoria sobre tu vida. Declaro sobre tu salud. Un ángel va a cortar la maldición que oprime tu cuerpo, tu familia, tu finanza. Si usted lo cree, grite. Diga, yo lo creo. Amén. Sí, señor. Ese es el Dios que tenemos. Un ángel. Decirle que está a tu lado. ¿Sabes qué? Un ángel es suficiente. ¿Eh? No te preocupes. Un ángel es suficiente para traer liberación a tu familia, a tu cuerpo. Ahora, ¿sabes qué? Cuando leo esta historia, yo me quedo, no sé, apenado. Porque la Biblia dice que fue el padre de Gedeón, el que instaló este ídolo allí en su propia casa. ¿Sabes qué? Yo creo que muchas veces nosotros los padres somos culpables de que nuestros hijos se aparten del Señor. Porque metemos cada basura en nuestra casa, cada barbaridad en nuestra casa. Te conté el otro día que un día estaba con mis hijos mirando la tele y estaba pasando un dibujito de Disney, que es la peor basura del infierno. Y decía así, un dibujito que le conté el otro día acá. Y decía el dibujito de la propaganda, decía, yo soy tristeza. Y aparecía un bichito ahí. Y había otro lado, y yo soy decepción. Y apareció otro, y yo soy muerte. Y nuestros hijos, hijos, siendo ministrados por esa basura y usted sentado a su lado allí. Mi hermano, tenga cuidado lo que entra en su casa. Muchos padres han construido altares a Baal, altares idolátricos, que han hecho que la fe de sus hijos se distorsione. Y le han dado autoridad al enemigo para que les robe y les haga sentir que no sirven, que no pueden, que no saben. Mi hermano, quiero decirle esto, detrás de cada ídolo hay un espíritu inmundo al servicio del reino de las tinieblas. Detrás de cada imagen, cada demonio está allí tratando de hacer, creer que usted no puede, que usted no tiene, que no sabe. Ahora escuche bien, el espíritu de Baal tiene la única intención de hacerlo perder a usted y a su familia la confianza en un padre amoroso y eterno que cuida de usted. Él lo que quiere hacer es atacar la confianza, meter duda, incredulidad acerca de que Dios es mi papá y me cuida. Si usted en esta semana escuchó voces o sintió en su corazón de que Dios no le escucha, de que sus oraciones no llegan al trono, de que Dios se olvidó de usted, probablemente en tu casa estuvo Baal susurrándote al oído. Y cada vez que usted se arrodilla y empieza a orar y escucha algo en su mente que dice, Dios a vos no te escucha, ¿para qué perdés el tiempo con esto? El cielo está cerrado para vos mirar nada más tu pasado lo que vos hiciste y vos pretendés que un Dios santo te va a escuchar a vos. Decí conmigo, Dios me escucha. Amén. Dios me escucha. Es su promesa. Este espíritu de Baal nos hace mirar nuestra propia necesidad y nos hace preguntarnos, ¿dónde está tu Dios? Dios. Y tenga cuidado, mi hermano. Tenga cuidado porque cuando estamos frente a situaciones que no podemos explicar, como la muerte de un ser querido o alguna enfermedad que está fuera de nuestro control, aparece este demonio y te dice, tantos años de servicio a tu Dios y mira cómo está tu hijo, me parece que tu Dios no existe. Y tenga cuidado porque si usted agarra ese pensamiento y empieza a acariciar esa idea, usted empieza a construir un altar al Dios Baal, el Dios de la incredulidad. Y hay mucha gente hoy que está adorando sin saberlo a ese Dios de la incredulidad con esa pregunta, ¿dónde está tu Dios? Conclusión, para entonces, para vencer este demonio, lo que tengo que hacer es simplemente esto, escuche esto, escuchar la voz de Dios, así como lo escuchó este gran siervo de Dios, escuchar la voz de Dios que dice, Dios está contigo. Mi hermano, cuando usted escucha la voz de Dios diciéndote, Dios está contigo, es imposible que Baal pueda construir un altar en tu casa. Yo quisiera que cuando usted mañana se ponga a orar y de pronto usted escucha ahí la voz que dice, Dios no te escucha, usted se levante y en voz audible diga, Dios está conmigo. Y cuando usted va por circunstancias que no puede entender, quizás de enfermedad, quizás de dolor, quizás de crisis, quizás lo que sea, pero usted puede levantarse y con voz profética decir bien fuerte, Dios está conmigo. Amén, diga conmigo otra vez, diga junto, Dios está conmigo. Diga el que está a su lado, Dios está contigo, vamos. Dios está contigo, dígaselo otra vez, Dios está contigo y no me deja, no importa qué tan grande sea el enemigo, no importa qué tan grande sea la crisis, no importa qué tan grande sea el diagnóstico del médico. Dios está conmigo. Amén. Dios está conmigo. Primera de Juan capítulo 4, versículo 4, mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Mi hermano, yo quisiera que usted entienda que usted tiene que ponerse de pie como guerrero y cuando el diablo venga a rugir contra usted, usted se pueda para y decir, para un poquito, diablo, para un poquito, para, 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 quédate quieto. Vos no sabés con quién te estás metiendo, porque si vos te metes conmigo, el rey de reyes, el señor de señores, que te dio una patada en el trasero y que te hizo volar del cielo, te va a volver a dar la misma patada que te dio y te va a doler como te olió aquella vuelta. Yo me imagino que el diablo tiene aquí la nalga bien abultada de la patada que le digo. ¿Y sabe qué? Y le vamos a dejar el trasero rojo de tantas patadas que le damos esta semana. No se achique, no se achique, no permita que el diablo le mienta, le engañe. Es hora de que usted se pare y diga, no me vas a tocar mi familia, no me vas a tocar ni un peso más, ni mi finanza, ni mi cuerpo, ni mi carrera, ni mis estudios, ni mi ciclo, ni mi matrimonio, porque el señor está conmigo. Otra vez, porque el señor está conmigo. Yo quisiera que en esta noche usted cuando se acueste en la cama, dormido, levante los brazos y diga, el señor está conmigo. Amén. Y mañana se levanta y mira el espejo. Te recuerdo que Dios está contigo, Donald. Y cuando va al trabajo, digo, hey, muchachos, quiero contarles algo. Y todos van a mirar, eh. Dios está conmigo. Dios está conmigo. Amén. Cuando va al escuche, que usted se puso de pie y empezó a creerle a Dios y no a sus mentiras, va a decir, rajemos antes que liguemos. Porque va a tener que irse, porque usted va a entender que usted ya sabe quién es. Mi hermano, nuestro problema radica simplemente en nuestra falta de identidad y de entender quién somos en Cristo. Usted no es cualquier cosa, usted es un hijo de Dios. Y la Biblia dice que el que te toca a vos, le toca al Señor. Así que usted viva tranquilo. Y yo no sé por dónde te está apretando el zapato. Mucha gente está pasando por problemas financieros. ¿Sí o no? Ay, hubiera querido que no me diga que sí. Pero sabe que cada vez que viene una prueba, usted tiene una posibilidad tremenda de demostrarle al Señor que usted va a seguir adorando en su altar y no en el altar de Baal. Cuando las circunstancias difíciles vengan y los problemas vengan, usted puede demostrar, Señor, no importa lo que venga, mi adoración en tu altar no va a faltar todos los días. Porque yo sé en quién he creído y sé que es poderoso para guardarme y que al final se levantará del polvo, como dijo Job. Y el Señor te va a exaltar, Dios te va a exaltar, Dios te va a levantar. Pero escuche, lo que hizo este hombre Gedeón, dos cosas. Él se arrepintió. Y la segunda cosa que Dios le dijo, ¿sabes qué? Muy buenísimo, Gedeón, vas a ir, pero antes de que vos salves al pueblo, necesitas destruir ese altar que tu papá levantó. Necesitas destruir ese demonio y sacar la autorización que tu papá le dio ese demonio en tu propia vida y en tu propia casa. Y lo que hizo Gedeón dice que agarró un toro, derribó el altar, sacrificó el toro, quemó la porquería esa. Y dice que en ese momento, lea después la historia, vino liberación para el pueblo de Israel con 300 hombres. Él trajo una liberación tremenda al pueblo de Israel. ¿Qué quiere decir esto? El Señor te perdonó si te arrepentiste por haber levantado baales en tu vida. Pero es importante ahora que usted derribe todo altar de Baal que ha levantado en su casa. Todo altar de incredulidad, toda confesión. ¿Qué es un altar? Es una confesión que usted largó. Es esa confesión que usted le dijo a su marido, vos luego nunca vas a cambiar, diablo. Usted sabe que hay mujeres que le han nacido a su marido. Vos luego son míos, Satanás. Altares que usted levantó sobre sus hijos y le dijo, vos siempre sos un vago, ¿por qué no trabajás? Y maldiciones que usted largó sobre su casa. Esto no va a cambiar. Y la situación está cada vez mal y ahora seguro van a perder la casa también. Y ya el auto se llevaron y papá, 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 papá. Levantó altare, derríbe ese altar. Es importante que usted diga en el nombre de Jesús yo cancelo toda palabra de incredulidad que solté sobre mi vida. Amén. Así que quiero que usted levante sus manos al cielo así y repita conmigo esta oración y diga en el nombre de Jesús yo derribo todo altar de derrota, incredulidad, duda, palabra negativa, palabra de muerte que yo lancé sobre mi vida, sobre mis hijos, mi finanza, mi matrimonio, mi familia. Declaro con todo mi corazón que Dios está conmigo. Sí, Señor. Dios está conmigo. Aleluya. Dios está conmigo. Señor, no me deja. Señor, son tus batallas. Usted sabe que a mí me pasa muchas veces. Usted sabe que para hacer correr este ministerio, entre la escuela, el comedor, las obras que tenemos, el presupuesto que tiene la iglesia asciende a los 100 millones de guaraníes. Y muchas veces viene el diablo y me dice acá, ahora sí que se van a ir a la lona ustedes porque viene con todo. La crisis que viene ahora, prepárense. Y digo, no, 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 tranquilo, va, quédate quieto, porque el Señor pelea mis batallas. Porque el Señor está en nuestra parte. Él es el padre de los huérfanos, el defensor de las viudas, mi Señor, mi Salvador. Él pelea por mí, así que no tengo problema. Que venga la crisis de donde quiera, el Señor levantará bandera a favor de nosotros. Amén. Amén. Y sabe que le voy a decir algo más ya que estamos. Le voy a decir algo. Nos hemos propuesto construir este tremendo templo para el Señor allá, para que sea un ícono en el sur del país, donde miles y miles de personas conozcan a Jesucristo. El viernes estuvimos orando allí, en aquel lugar a la noche, hicimos una vigilia allí. Qué lindo estaba. Algunos vieron fotos que sacamos. Fue tan tremendo orar y levantar allí un clamor al Señor. Y ¿sabes qué yo sentí de la parte del Señor que me dijo? En medio de la peor crisis, yo me voy a glorificar haciendo esto para ustedes. ¿Usted lo está creyendo? Aunque el mundo diga, ¿sabes qué? Crea que para que podamos hacer, tenemos que estar en el mejor momento. No, en el peor momento, el Señor se va a glorificar y va a hacer aquello. ¿Usted lo cree? Diga conmigo, yo lo creo. Dios lo va a hacer. A través de mí. Amén. ¿Lo está creyendo usted? Denle un aplauso al Señor. Gracias, papá. Lo creemos. Porque Él está con nosotros. El Señor está y pelea nuestras batallas. ¿Sabe qué? Yo no sé cómo usted llegó acá, pero hay mucha gente que vino en esta noche quizás por invitación. Hay mucha gente quizás que no sintonizó porque, bueno, estaba en la casa, no sabe por qué Dios te hizo sintonizar este canal. Quiero decirte algo de parte de Dios. Y quiero que me escuches muy bien. Dios no desea verte derrotado. Dios no te creó para que vivas una vida de derrota y de miseria. Dios no te creó para el divorcio, para el fracaso, para la bancarrota. Si experimentaste eso es porque levantaste baales en tu vida que le autorizaron a esos demonios a robarte, a matarte y a destruirte. Pero hoy, de parte del Señor, yo vengo a levantar una nueva verdad sobre tu vida. Que vos vas a derribar esos altares de incredulidad y de duda y de indiferencia hacia el Señor. Y vas a recibir a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida. Quiero pedirle a la iglesia que me ayude en este momento en oración. Porque quiero hacer un llamado ahora al arrepentimiento. Así que iglesia, usted empiece a aclamar por aquellas personas que no conocen a Cristo. Ore iglesia. La Biblia dice, y quiero que me escuche bien. La Biblia dice que está establecido para el hombre la muerte y después el juicio. Eso quiere decir que usted y yo en algún momento de la eternidad tendremos que presentarnos delante de Dios desnuditos así como salimos del vientre. Y en ese momento usted va a tener que rendir cuenta delante de Dios. Y la pregunta que Dios le va a hacer es la siguiente. ¿Qué hiciste con mi Hijo Jesucristo? Si usted le va a poder responder y le va a poder decir, ah, yo recibí a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Él era el dueño absoluto de mi vida. Yo vivía para Él allá en la tierra. Dios te va a decir, bienvenido mi Hijo. Hay lugar para ti en mi casa. Pero si usted empieza a decir, ay, pero Señor, vos sabés que allá en Paraguay la crisis que había. Y yo iba a la iglesia. Ahí en la iglesia del Pastor Donald yo iba siempre. De en cuando yo me iba ahí. Y usted empieza a decirle cosas al Señor que hizo buenas obras y que es religioso. Maca nada. Con eso se va al infierno. Porque lo único que le salva a usted no es una afiliación a un grupo religioso. Lo único que te puede salvar es la sangre de Jesucristo derramada en la cruz. Y si usted se arrepiente en esta noche. Y usted dice, Señor Jesús, yo quiero pedirte perdón por mis pecados. Yo quiero pedirte que entres en mi corazón. Yo quiero pedirte, Señor, que entres en mi vida. Yo quiero confesarte como mi dueño, mi Señor y mi Salvador. Usted puede salir de esta noche por esa puerta salvado y perdonado. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que decir simplemente, Señor Jesús, yo me arrepiento por haberte dejado afuera por mucho tiempo. Yo te pido que me perdones. Y yo en esta noche quiero confesarte como mi Señor y mi Salvador. Quizás hace muchos años usted hizo esta decisión y recibió a Cristo. Pero por las cosas de la vida se fue nuevamente allá y se olvidó de su compromiso con Dios. Dios te trajo hoy para que puedas renovar tu pacto y tu compromiso con Él. Y a la cuenta de tres. Yo sé que el Espíritu Santo en este momento está hablando de muchas personas. Si usted está escuchando esto y usted dice, el pastor está hablando de mí. El pastor está diciendo, lo que está diciendo es para mí. Y usted sienta acá en su corazón que quiere a Cristo, que necesita a Jesucristo. Yo a la cuenta de tres le voy a pedir que usted levante su mano al cielo. Yo quiero hacer una oración por usted. A la una, espere, espere, espere. A la una, a las dos, a las tres. Vamos, la mano arriba. Gloria a Dios. Mira cuántas vidas. Gloria al Señor. Si usted quiere esta noche recibir a Cristo, yo le pedí que haga un paso más. ¿Qué le parece? Y usted que tiene la mano en alto allí, a la cuenta de tres, yo le pedí que se ponga de pie. Vamos, uno, dos, tres, arriba. Póngase de pie y diga, yo quiero recibir a Jesucristo en mi vida como mi Señor y mi Salvador. Así con la mano en alto como usted está. Quiero que repita esta oración y diga así. Señor Jesús, gracias por amarme. Gracias por morir por mí. En esta noche, yo me arrepiento de todos mis pecados y te acepto en mi vida como mi Señor y mi Salvador. Entra en mi corazón. Sálvame. Perdóname. Adoptame como tu hijo y anota mi nombre en el libro de la vida. A partir de hoy, yo prometo servirte, seguirte y serte fiel hasta que me vengas a buscar. En el nombre de Jesús y grita bien fuerte, amén, amén, amén. Gloria a Dios. Gracias, gracias por habernos sintonizado. Dios le bendiga. Le esperamos aquí el próximo domingo. Venga a recibir un toque de Dios en el nombre de Jesús. Gracias. 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 Gracias.